Hola, bienvenidos a Vivis Victorius, el día de hoy vamos a hacer un cuadro mix media con una cara que yo hice con yeso, en un video anterior les digo como hacerla entonces vamos a ocupar esta cara de yeso, una tabla es una tabla normal, pero lo pueden hacer en lo que ustedes quieran, en un cartón yo elegí hacer un bastidor con un tripline y le puse cartapesta también voy a ocupar un antifaz, este yo lo hice con periódico pues encajes, algunas cositas que le vamos a poner al antifaz yo le voy a poner una mariposa vamos a ocupar pinturas también, pintura dorada, pintura blanca y vamos a comenzar a hacerlo lo primero que vamos a hacer, va a ser que nuestra máscara la vamos a abarnezar con resina para que al momento de pintarla parezca de porcelana la resina la pueden conseguir en ferreterías, este y la diluyan con el agua mientras seca nuestra cartapesta bueno, igual, este, voy a decorar mi antifaz pero, pues, yo prefiero ponerle una tela para que se haga más tersa y después lo voy a pintar pueden, este, pintarlo igual sobre el cartón es cuestión de cada quien bueno vamos a cerrarlo con la tela entonces voy a empezar por los ojos vamos a cerrarlo con la tela vamos a cerrarlo con la tela bueno, así es como debe de quedar más o menos hay que dejar secar para poder pintarla y, pues, seguir decorando bueno, aquí tenemos ya nuestra, este nuestra cara de yeso pintada y también aquí tenemos ya nuestra tabla seca de la cartapesta entonces, también, bueno, aquí tengo ya mi, este, mi antifaz lo voy a pintar de dorado mientras seca voy a pegar mi cara en la tabla yo lo voy a hacer con resistol, este, blanco de carpintero sin diluir si ustedes, si ustedes se deciden hacerla lo pueden hacer, este, pues, con pegamento de contacto le vamos a poner suficiente le vamos a poner suficiente también, también, ya está ¡Gracias! Bueno, aquí está ya el antifaz con este pintado Ahora le voy a poner alrededor encaje Encaje plateado Vamos a decorarla mientras seca nuestra carne Bueno, aquí está ya pegada la máscara Lo siguiente que vamos a hacer es humedecer una tela delgada Y le vamos a poner resina ¡Gracias! 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 Bueno, ya está aquí Hay que darle forma a la tela Solo resta que se seque para poder pintarla Bueno, aquí está seca ya mi máscara Mi cara de yeso Ahora la voy a pintar Voy a pintar esta parte de azul Y esto de negro Todo lo que es un manto ¡Gracias! 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 Bueno, ya está terminado Solamente me falta un detalle vamos a dejar a que seque para mostrárselos completo bueno y este es el resultado final espero que te haya gustado y de ser así no te olvides de darle un like y si no te has suscrito te invito a que lo hagas y nos vemos hasta la próxima un saludo